Lo conseguido el día de hoy es un sueño. Nunca olvido las palabras de unos dirigentes deportivos y unos jugadores que ellos decían que soñaban con poder cerrar solo las instalaciones. Y lo que empezó como un sueño, hoy se hace una realidad para nuestros atletas. Hoy tienen uno de los mejores salones a nivel latinoamericano. Podemos decir que tenemos el mejor equipo tecnológico con nuestros taberos de ajedrez y unas instalaciones donde ellos podrán practicar el ajedrez, donde ellos podrán desarrollarse, donde ellos podrán concentrarse en su totalidad. Con unas bonitas instalaciones, Guatemala siendo un país tan pequeño alrededor del mundo y que el presidente Arcadi nos haya tomado la invitación, para nosotros es un logro enorme. Estoy feliz de que la Fédération de Guatemala trabaja mucho para desarrollar el juego en este hermoso país. Y la creación de la nueva Halla de Chess against Unasumus ayudará a organizar los campeonatos de alta calidad aquí en esta ocasión. Así que nosotros apoyamos completamente este desarrollo y apoyamos esta iniciativa y estamos agradecidos a todos los partners que hicieron esto posible, incluyendo las autoridades locales. Así que para la joven generación de jugadores, creo que es muy importante tener facilidades que les permiten entrenar, jugar aquí y mostrar sus mejores cualidades. Creo que un proyecto como este establece un ejemplo para todas las federaciones nacionales sobre cómo deberían funcionar, así que agradezco a la Fédération de Guatemala con este esfuerzo. Creo que hay posibilidades para cualquier país en Chess. Chess no tiene ningún límite y es un sport que está accesible a todos. Así que con el trabajo duro, con la dedicación, con la contribución de todas las partes, incluyendo la Fédération de Chess Nacional, las autoridades locales, los padres, los entrenadores. Hay todas las oportunidades de lograr el suceso para el Chess Guatemala. Ver un salón de este nivel, diré por mi experiencia que tengo, he estado en tantos países, en tantas Olimpiadas y ningún país tiene un salón de este nivel. Prácticamente todos los torneos o los países donde he estado se juegan en hoteles porque no tienen instalaciones de su propia federación. Entonces para nosotros es un lujo, uno como gestista ve los detalles, los vidrios antirruido, la iluminación, el espacio, la duela. Aparte la tecnología que tenemos, los tableros DGT. Yo creo que esta generación, las que vienen y yo, los seguiremos disfrutando. Y obviamente es el sueño de muchas federaciones en distintos países tener un salón de este nivel. Y obviamente ahora que está el presidente de la FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez, estoy segurísimo que se lleva una idea muy distinta de lo que creía que era Guatemala. Gracias por ver el video.